...con el ex-ministro del Interior, don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches, estoy bien de salud, aunque puede creerme si le digo que estoy indignado por cómo vuelve a manejarse la basura mediática en España. La basura mediática que muy bien usted define, porque lo estamos viendo, lo estamos adelantando, se está haciendo una campaña ahora, por ejemplo, brutal contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, que si ha pagado una suite de hotel, si no lo ha pagado, y de alguna forma lo que se trata es de desviar la atención de lo que verdaderamente está pasando en España, que al final es el país con mayor número de muertos por cada millón de habitantes, que es el país que estamos aquí estancados, digamos, en un callejón sin salida, y que seguimos en un estado de alarma que no nos lleva absolutamente a nada, ¿no? Sí, ustedes antes citaban al país y un titular que ha producido esta semana, donde parece ser que está, muestra su preocupación, porque la presidenta de Madrid rompa las costuras del señor Casado, que, en fin, yo no estoy en ese partido, he estado siempre en otro distinto a ese, pero lo que debe preocuparse, en mi opinión, el país es en que no se le rompan las costuras de su credibilidad, porque la forma en que está informando de esta pandemia es de un sectarismo absolutamente escandaloso y que recoja, como recogió el pasado, creo que jueves, lo que dijo el vicepresidente del Gobierno en el Parlamento ante una pregunta parlamentaria para no contestar a la pregunta y decir o atisbar sombras en la gestión, ya sea de la presidenta actual de Madrid o de la anterior, es de una indignidad absolutamente irreproducible. Mire, yo soy, o conozco, he sido muy amigo del padre de Quique Sarasola, le conozco a Enrique Sarasola desde que era un adolescente, soy muy amigo de la familia desde hace muchísimos años y en este momento de su madre, para saber que lo que han estado diciendo algunas televisiones, sobre todo una, de la que luego, si me permite hablaré, y la información del jueves del país es absolutamente indignante, pero no solo porque van contra la presidenta de Madrid, sino porque van contra un empresario que ha entregado sus hoteles de forma altruista para que en sus hoteles se instalaran o personas infectadas por el coronavirus o trabajadores de la sanidad que estaban pasando esa enfermedad. Y sembrar dudas en relación con eso es absolutamente indignante, impropio de un medio de comunicación y de unos medios de comunicación que merezcan tal nombre. Desde el punto de vista político la cosa todavía es peor. Porque claro, este vicepresidente segundo que tenemos, que se reclama orgulloso del comunismo, como dijo, que hizo la transición en España o que se declara orgulloso del comunismo que estaba o que llevaron la democracia a los países europeos como Italia y Francia, pues conviene recordarle la resolución del Parlamento Europeo del día 19 de septiembre del año pasado, donde la resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, que condena los crímenes cometidos por los regímenes nazis y comunistas a lo largo del siglo XX. Este o estos no son herederos del comunismo de la transición española, estos son herederos de aquel comunismo que quiso implantar el estalinismo en toda Europa. Estos son de la peor ralea que puede haber. Lo que ocurre es que aquí se ha instalado una expresión que es una sublime estupidez. Somos, dicen, un gobierno progresista. ¿Progresista? Para ser progresista hay que tener nobleza de espíritu. ¿Qué coño van a ser progresistas estos? Si ya le dijo usted hace tiempo que los ERTE no se cobrarían hasta el mes de mayo y los acontecimientos, como usted comprende, verá, me están dando la razón. Pero si estos no ven las colas, les dije yo en la última ocasión que pude hablar con usted, el lugo, ni las que se producen en los mancos de alimentos, no es solo a luche. Pero ¿qué hace este inútil? Porque es un inútil, absolutamente. Lo único que sabe, lo único que sabe es de la política rastrera, de esa política que conduce a los pueblos a la miseria. ¿Qué hace él para solucionar esas colas de gente que necesita alimentos para comer? ¿Se le conoce alguna decisión de gobierno que haya nutrido a los bancos de alimentos de material para pasar de comer? ¿Se le conoce alguna iniciativa para paliar esa situación? ¿Recuerda usted que ya en marzo, cuando empezó a hablar de la renta mínima vital, que yo señalé que estaba de acuerdo con ella, le dije que no estaría en vigor, que no cobrarían, que no verían un duro hasta el mes de junio o julio? ¿Recuerda que se lo dije? Sí, lo acuerdo perfectamente que lo dijo usted. Bueno, pues estos son los que nos gobiernan y dicen llamarse progresistas. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? Porque el que no es progresista es fascista. Oiga, vamos a dejar una cosa clara. Para fascista, él. Bueno, para fascista, en primer lugar, su abuelo. Y luego ya viene de familia. Porque ahora ves que esto, cuando este se remonta a los apellidos, a los apellidos compuestos, pero será estúpido este tío. Pero ¿quién se ha creído este que es? Si está en un gobierno con 23 miembros y más directores generales que los que ha tenido la historia de los gobiernos de España. ¿Pero qué es esto? Si hay ministros que dirigen una dirección general y tienen siete directores generales. ¿Pero qué es esto? ¿El gobierno progresista? Parece que estamos teniendo problemas con el sonido. Don José Luis, ¿me está escuchando usted? Yo lo estoy escuchando. Estamos teniendo problemas con el sonido. No, no, no.